Entrega de premios Bienvenidos Entrega de premios por fin Unas cuantas horas dedicadas al CPC Durante unos meses programando Una máquina que algunos no conocíais antes De empezar Y que ahora casi es vuestro amigo Es amigo CPC ¿No? ¿Habéis probado a hablarle por las noches antes de acostar? No lo habéis intentado, ¿no? Funciona, ¿eh? Yo os lo digo Bien Sé que algunos de vosotros en las últimas horas Antes de retroconsolas y antes del miércoles sobre todo Habéis estado ahí a base de cafés Y cuando no eran cafés Sería cualquier otra cosa Red Bull Algo que te dé alas Pero al final habéis conseguido entregar vuestros juegos Vuestros juegos funcionan Mal que bien Este bug No funciona Quítalo Ya está Ahora ya funciona ¿No? Había una característica La música se llama Quítala Ya está Ya funciona Todo perfecto, ¿no? La experiencia de programar para Amstrad CPC Estoy seguro de que os va a acompañar por el resto de vuestras vidas Seguro que va a ser algo que recordaréis Yo hice un juego para Amstrad CPC ¿Sabes, hijo? ¿Vale? Bien Como ya no voy a hacer más tiempo para que entren los que faltan Voy a empezar a llamar a los nominados Que ya sabéis que estáis nominados y por eso estáis aquí Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Hay seis juegos nominados Y de los seis juegos nominados hay tres premios Uno al mejor juego hecho en Basic Y dos al mejor y segundo mejor juegos hechos en general Y no necesariamente en Basic Así es que yo, conforme os vaya llamando Lo que vais a hacer es salir aquí Y poner vuestro juego Y explicar En cinco minutillos ¿Vale? Sin extenderse ¿De qué va vuestro juego? ¿Qué hace especial a vuestro juego? ¿O por qué mola mazo? Porque vuestro juego, si estáis nominados Es porque molan mazo Y si no es que el jurado se ha equivocado Una de dos ¿Vale? Bueno, si se ha equivocado y ganáis Pues bien, ¿no? No está mal Una equivocación nunca viene mal, ¿no? En este sentido No creo que se haya equivocado Porque los que estáis aquí Como mínimo Horas le habéis echado ¿Verdad que sí? Bien, lo que voy a hacer es la última llamada A ver si está El que me falta Que creo que no ha venido ¿Vale? Tengo cinco grupos presentes nominados Y un miembro individual único Que ha presentado un juego llamado Auxilio Aéreo Y que se llama Antonio Corpás ¿Antonio Corpás está presente? No está presente Bueno, pues está nominado Y... Pues ahora enseñaremos su juego Bien Pues voy a ir llamando a los nominados Llamo nominado Sube a presentar Se baja Y el siguiente El primero de los seis videojuegos nominados A mejor videojuego Es el juego Super Retro Robot Rampage De Vortex Así que por favor Vortex Grupo Vortex Salgan Y los demás ¿Qué? ¿No animáis? ¿O qué pasa aquí? A ver Más fuerte Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Creo que no Hola Ah, sí Bien Bien, pues los Los chicos de Vortex Nos presentan Super Retro Robot Robot Retro Robot Rampage Eso Bueno, hola Yo soy David Y bueno Os voy a explicar En qué consiste En qué consiste el juego Bueno Bueno Esa es la pantalla De título Y bueno Tienes lo típico La pantalla de crédito Controles En donde te explica Cómo funciona Es difícil hablar Sin mirar Un segundo Bueno El prota Es el El chico cuadrado Ese es blanco ¿Qué pasa? Parece que hay problemas Con la paleta de color Pero aún así Se ve chulo El prota Es el muñequito blanco Que es un robot Que está atrapado En una Mazmorra Llena de monstruos Y bueno El objetivo Es ir avanzando Nivel a nivel Consiguiendo puntos Es un militante Suena raro Parece ser que tenemos Algún problema de sonido Ahora sí que tienen Los colores bien Las cosas del directo Bueno Eso El objetivo Es ir derrotando A los enemigos Subiendo de nivel Consiguiendo puntos Y sobrevivir El máximo Número de niveles Posibles Esos son los enemigos Que son zombies Que lo que hacen Es ir a por ti Y les da igual Si hay obstáculos Entre medios Seguirán intentándolo Y son los más débiles Una vez que los derrotas Pasa al siguiente nivel Y bueno Vas conservando Los corazones Que Que conservas Y no se pueden Recuperar O sea que Eso hace que sea Más difícil el juego El enemigo azul Se llama Bill Y lo que hace Si te acercas Huye de ti Mientras te disparas Si te alejas Se acerca a ti O sea que Tiene una doble Personalidad No sabes Si es el tu amigo O no Y es muy pesado En total Hay cuatro tipos De enemigos No habría gustado Meter más Pero como no teníamos Ni idea de programar Para CPC Bueno Bueno Solo puedes disparar Tres disparos Al mismo tiempo Hasta que no se destruye El primero que disparaste No puedes volver a dispararlo En este nivel Se introduce Se introduce El fantasma Que lo que hace Desaparece Y si estás un rato Quieto Suena una alarma Cada vez más rápido Hasta que vuelva a aparecer En tu posición E intenta darte El objetivo es que te apartes Antes de que aparezca Conforme vas pasando de nivel Aparecen los mismos enemigos Pero cada vez más fuertes Con más vida Son más rápidos Hacen más daño Y por último En este nivel Se introduce El enemigo Doppel Que es como un doble De tu personaje Pero en color rojo Y lo que hace Es lo contrario A lo que tú haces Si te mueve a la izquierda Él se mueve a la derecha Y tienes que ingeniártela Para vencerlo Sin que él te venza a ti Y es el que más daño hace No parece del todo fácil Vencerse a uno mismo Y bueno Ahí tenéis la pantalla De Game Over Con todos los enemigos Y el prota un poco Hecho mierda Y eso es todo Espero que os haya gustado Muchas gracias Vortex Por vuestro juego Super Retro Robot Rampage Algo que nunca Pronunciaré bien Lo haga como lo haga Vamos a ver El segundo juego Nominado A mejor juego Para Amstrad CPC Este segundo juego Nominado Se llama Cave Bola Del grupo Close to Metal Ahí, ahí Que se vea Que habéis comido bien Que estáis fuertes El segundo juego Ahora vamos a ver Gracias. Gracias. Cuidado, que explota. La principal característica del juego es que genera los mapas aleatoriamente. No vamos a enfrentarnos a una situación igual dos veces. Es una de nuestras principales bajas. Mientras genera el juego, pues hemos puesto una música original bastante graciosa, por decir algo. Y ahí tenemos el juego. Hay tres tipos de enemigos. Uno de ellos es el murciélago, que ahora mismo está persiguiendo a Pablo. Es un enemigo que se guía por el oído y, además, probabilísticamente, así que no sabe exactamente tu posición. Cuanto más cerca está, más seguro está de ello. Otro de los enemigos es el esqueleto. Este es el más jodido, por así decirlo. Es un enemigo que se guía por la vista y al que puedes engañar. Al guiarse por la vista puedes doblarle por las esquinas. Y entonces el enemigo lo que se dedica es a patrullar por la zona cerca para ver si te encuentra. O del otro enemigo que estáis viendo ahí es el tiramocos, como lo hemos llamado. Es un enemigo que ataca a distancia y que, básicamente, te tira un moco. La historia es que eres un científico español que ha ido a una cueva en África para investigar la cura del ébola, pero te has quedado atrapado. Entonces, para pasar cada nivel tienes que recuperar los fragmentos de la cura que se te han perdido y alcanzar la escalera. Tiene una pega y es que, conforme vas recogiendo fragmentos, el jugador se va haciendo más lento. Y, por lo tanto, el juego cada vez es más difícil. Ahora mismo Pablo, más o menos, lo está haciendo bien, pero no creo que llegue al final. Ese, la verdad, es que es bastante complicado. Otra de las gracias del juego también es el mapa bastante grande, como podéis ver. Está inspirado en la celda de la Game Boy original, bueno, la Game Boy no, de la NES original. En el que el mapa se dividen fragmentos y se van cargando a medida que el jugador atraviesa las habitaciones. Y, bueno, también tenemos una especie de sistema de inventario, como podéis ver en la barba de abajo, la armadura. El jugador tiene la decisión de ir a lo largo del juego recogiendo armadura, que lo que hará es que los enemigos que se guían por el oído le oigan, pero, como contrapartida, tú ganas una forma de defenderte. Esa es una de las formas que tiene el jugador para decidir cómo juega. Si quiere ir rápido o quiere tratar de combatir, más o menos. Y, bueno, sí, otro aspecto de la inteligencia artificial, y ya terminamos, porque Fran dice que quiere que cortemos, nos corta las alas. Es que los enemigos son relativamente inteligentes entre ellos y se coordinan para atraparte. Tratan de rodearte y matarte. Y, bueno, yo creo que eso es más o menos lo que resume nuestro juego. Lo difícil mola, lo fácil es para débiles. Así que con esto ya terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Close to Metal. ¿Puedes dejar de viciarte? Ya te lo agradecemos. Bueno, si quieren dejar de viciarse llamaremos al próximo grupo. Ciérralo, ciérralo. Quiero decir, el emulador no, pero el juego sí. Ahora, ahora. Todo llegará, todo llegará. No, no me cambies el guión. Bien. Estos son los dos primeros de los seis grupos nominados. Continuamos con el tercer grupo nominado a Mejor Videojuego. Y el tercer grupo es Fracture Games, con su juego Orcs Dungeon. Aplausos. 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 Bueno, aquí veis la presentación del juego donde se dice quién lo ha hecho nuestro grupo y el menú del juego. Bueno, es facilito, le das a empezar y ahí te cuenta la historia Básicamente la historia es que eres un guerrero que quiere buscar poder Y vas a un orbe que cuenta la leyenda que te da el poder de controlar el tiempo Por eso después, si veis que te matan o lo que sea, vuelves al principio Aquí tenéis los controles, los cuales también se pueden acceder desde la pantalla principal Y bueno, aquí comenzamos También decir que el juego no es fácil, pero tampoco es difícil Lo que pasa es que cada vez ahí la IA tiene sus cosas Y ves ahí, por ejemplo, no sabes cómo va a actuar Por así decirlo El juego se basa en cuatro enemigos Hay uno que va a su bola, que es el insecto Están los orcos, los orcos arqueros, que después veremos Los orcos jefes y básicamente ya está Los orcos jefes solo aparecen al final En el final de cada ruta Porque, como veréis, tiene varias rutas Es un poco frustrante, ¿no? Porque tienes que llegar a una ruta cuando avanzas No puedes volver atrás Tienes que seguir hasta el final de la ruta Y cuando llegas al final de la ruta O encuentras el orbe o hay un portal que te vuelve al principio Ahí el viaje en el tiempo Y otra vez tienes que llegar Y las vidas son cuatro Son tres corazones y la última que no... Que no tienes corazón Y la verdad es que no se recuperan Con lo cual es bastante complicado No sé si aquí tenemos... Ahí podemos ver que han activado la alarma Los arqueros suelen... Cuando se activa la alarma Los arqueros van a una puerta Aleatoriamente Los orcos aumentan su rango de visión Y de patrulla Van más rápido Como podemos ver Y la araña pues va a su bola O sea, le da igual Y básicamente En eso consiste el juego Tienes que elegir una ruta Son rutas ya establecidas No se genera aleatoriamente y nada Pero... Bueno, ahí ya lo han matado Pero bueno, básicamente es eso Si queréis... Mira a ver si está lo de la C y la B O sea, lo de la G En la N Esto es un truquito que hay de desarrollador Vale, para enseñaros Mira, este es un ejemplo De un final de ruta Aquí cuando llegas a este... Cuando llegas por la ruta A esta pantalla Es cuando dices Me cago en la leche Porque no está aquí el orbe Y cuando mates a todos Si es que los matas Y no te han quitado ninguna vida Tendrás que pasar por el portal Y eso te devolverá al principio Con las mismas vías que tengas Así... Un poco cheto Y otra vez estamos al principio Con lo cual tienes que recordar La ruta que has cogido Y no volverás a cogerla Y bueno, vamos a ver... Ahí hay niveles trampa Somos un poco picarro Y nada, creo que... Básicamente eso Enseguir al final Cuando lleguéis al final Si es que llegáis Este es el final Este grupo ha optado Por el spoiler Hay que jugarlo para... Es una forma de intentar Convencer al jurado Aunque no saben Que ya han tomado la decisión Y eso es todo Muchas gracias Fractor Games Han dejado la musiquita de fondo Para que pueda anunciar El siguiente Siempre está bien Se hace más ameno Además la música en 8 bits Te mete como prisa, ¿no? Es... Anúncialo ya Y que alguien venga Y lo quite, por favor Bien Nos quedan 3 grupos Y el antepenúltimo, por tanto Es... Goodies Con su juego Boid Hawk Bueno, más que Goodies Es Woody Pero bueno Voy a necesitar la ayuda De algún voluntario O Frank Ya que está sentado Darío, que el presentador No se ponga a viciarse A ningún juego Sí, sí, sí Yo te aguanto el micro Vicio, vicio Te llamas Void Hawk Bueno, tú realmente eres el comandante Del Void Hawk Ahí está la historia Y el caso es que hay una supermente Que se llama Omnius Que ha secuestrado a la princesa Zelda Y tú tienes que infiltrarte ahí En el vector de Omnius Para llegar hasta el final Y reventarlo a tiros Esto es una característica nueva Se llama detección del tiempo Estará disponible en DLC Es el modo detención del tiempo Bueno El reset venía de serie No es una característica nueva Lo que diga Fran Ni caso Yo tengo razón Sí, el borde Se supone que te muestra La vida que tienes Que aquí no lo muestra La cual es un fallo También Teníamos que haber traído la cinta En vez del DSK Porque una característica del juego Que mola mucho Es que mientras carga el juego De la cinta Te muestra la ventana de título Te va cargando directamente A memoria de vídeo El nombre del juego Y te pone cargando Hasta que se cargue todo el juego Bueno Lo que hace especial a nuestro juego Es la gran cantidad de físicas Que tiene O sea, todo lo que estáis viendo Todo responde a inercia A aceleración Es espectacular Como podéis ver La nave No sé quién Se puso a jugar Y me dijo La nave tiene derrape Y yo Claro que tiene derrape Es física todo Vale Ahora mismo Fran se está peleando Con el Carrier Que es una copia De la supermente Omnius Del malo final Y tiene una guardia De cuatro drones Aquí estamos viendo Una IA de swarming O sea Es un poco enjambre Los drones hacen Lo que les dice Su reina Que sería el Carrier Los movimientos de apertura Y todo eso Son bastante complicados Con la IA Todo física Como decía Fran está optando Por el método difícil Que es intentar reventarlo Teniendo la guardia Lo que tienes que hacer Es reventar primero a la guardia Y luego ir a por él Pero ¿Sabes qué pasa? Que Que el que juega soy yo Sí Y así muero yo Es un tipo arriesgado ¿Sabes qué pasa? Que si gano duras más Es un tipo arriesgado Sí O sea Habéis visto los tiros Que pega al final El Carrier Esos que estaban enfadados ya Te pega unos tiros ahí Curiosos Y nada Este es el juego Te muestro ahí la puntuación Y si quieres volver a intentarlo Pues transfires tu copia Del servidor de genes Muchas gracias Señor Gudi Solo Gracias a mis compañeros A mí por acompañar En estos momentos Ha tenido unas amables palabras Hacia sus compañeros Bien Nos quedan Dos nominados Antes de decir los ganadores Un nominado Al que ya he mencionado En varias ocasiones Y creo que sigue sin estar aquí Que es Antonio Corpás Y que creo que sigue sin estar Vale Antonio Corpás Que ha presentado El juego Auxilio aéreo Como no está Vamos al último Y el último es CPC-R2 Yo lo voy a leer así Y no como sus autores lo leen Y el juego que han presentado Es The Legend of CPC-R2 Gracias Hola, buenas, somos Alba, César y yo Javi y bueno, hemos hecho un juego un poco inspirado entre Zelda, Metal Gear y Dark Souls más copiante en la gracia, por cierto, no pasa nada entonces bueno, la clave del juego es, iba a tener varios niveles, ya la mazmorra extensa y demás pero bueno, lo hemos acotado al final a un solo nivel, chetao pero uno solo y bueno, tienes que recoger todas las llaves que hay en el nivel, esquivando a los enemigos que como ya veremos, tiene una visión corta pero te persigue bastante rápido y bueno, empezamos, ¿no? vale, como veis tenéis ahí al mini héroe que aunque es capaz de atacar, no sé yo si sea buena idea total, tenemos los enemigos que van haciendo patrulla y como veis, los tiles que se dibujan en turquesa son su visión no veis tampoco muy a tope vale, como he visto el de abajo, te ha visto y cuando se topa con un muro se pone a hacer search un poco a buscarte un rato me lo acerco más vale, ¿se me escucha? vale total, luego vuelve por Pathfinding a su punto de ancla y se pone otra vez a patrullar luego lo están los enemigos blancos que lo que hacen es quedarse ahí un poco en plan campers esperando verte ahí te va a pillar bien y bueno, avisan a los otros los dos están asignados al de abajo y le avisan al de abajo y los dos al de arriba total, puedes poner foguecillos de vez en cuando para stunearles aunque claro, si les stuneas van a por ti con lo cual te lo tienes que gestionar un poco como puedas ya lo verás bien, vale, lo ha conseguido vale, luego no estaría mal ver un poco también la muerte como veis tenéis cuatro vidas es que César ya va bastante chetado se ha pegado buenas piciadas a esto bueno, claro que si te mata venga, enseñamos primero el final del juego no vaya a ser que luego no pueda pasárselo yo que tú intentaré pasármelo, por si acaso como veis tiene el final feliz le dejo un poquito la musiquilla que a mí me ha gustado no es original, no es original pero es bonita que es la cosa total, vale, dale ya salen los créditos de los autores y bueno, sin irnos de aquí también enseñándoos el otro final posible que es que pierdas dale esta es una partidita ahí que pierda las vidas como veis se trata de eso un poco de salvar a la princesa la historia ya la dejamos libre a la imaginación de cada uno ese es el buen stune que se quede ahí parpadeando y a ver si te vuelve a matar como veis al leer bien tristecido al final no lo ha logrado y bueno, pues volver a la pantalla de título y jugar todas las veces que quieras y ese es el juego muchas gracias TPCR2 gracias bien, antes de terminar y puesto que el autor del último juego nominado no está aquí lo voy a enseñar muy rápidamente y ya paso a anunciar los ganadores que seguro que estáis deseando saber quien ha sido el ganador bien, Antonio Corpaz no presente N veces aquí ha hecho un juego llamado Auxilio Aéreo que como podéis comprobar está hecho en BASIC y que tiene una mecánica muy sencilla y que consiste en un helicóptero que no vuela sino que flota encima del agua y que puede salvar personas que caen sin paracaídas realmente es una forma extraña de salvar personas pero yo os puedo asegurar que las salva la característica del juego os parecerá fácil pero el juego no es nada fácil porque la característica principal es que tienes que salvarlos con la hélice porque si los coges con el lado como este por ejemplo ya no los salvas tiene que ser con la hélice bueno el juego tiene varios niveles como habéis visto tiene algunos sonidos teniendo en cuenta que está hecho en BASIC va razonablemente bien no está nada mal y según el autor del juego ha tardado 100 horas en hacerlo lo cual yo me imagino que se deberá que probablemente ha tenido que aprender mientras lo hacía cosa que todos los que estáis aquí habéis sufrido y que sabéis lo que cuesta con lo cual creo que el juego pese a las interpretaciones de donde caen las personas y demás creo que merece un aplauso y bien ha llegado el gran momento de desvelar los ganadores aquí tengo los cheques tengo tres cheques para tres ganadores hay uno de ellos que es el que menos competencia tiene de los tres porque no hay mucha competencia en juegos hechos en BASIC con lo cual el autor Antonio Corpaz con su juego auxilio aéreo ha ganado los 75 euros del juego mejor juego hecho en BASIC y no está presente pero aún así por video streaming le damos todos un aplauso por su juego si se pone en contacto con nosotros le haremos efectivo su premio le daremos su cheque y tal y si no pues nos lo repartiremos y nos iremos de birras bien este es el mejor que lo dejaremos para después así que vamos con el que ha quedado segundo ahora es cuando hace falta que apagues las luces un redoble de tambores un redoble de tambores bueno tampoco era para tanto ahora ya puedes encenderlas esto pasa por salirse del guion bien and the second winner is Orcs Dungeon the Fracture Games enhorabuena chicos enhorabuena queréis decir algunas palabras alguna dedicatoria a las personas cientos de miles de espectadores que os están viendo por video streaming hombre cabe aclarar cabe aclarar que somos también cinco venimos dos en representación de los cinco y que gracias al profesor porque si no nos hubiera animado y dado tanto por ya sabéis no lo hubiéramos hecho no hubiéramos hecho el resultado tampoco sería tan bueno por así decirlo le hemos dedicado muchas horas como cualquiera de vosotros seguro y la verdad es que el resultado aunque podría ser mejor no es malo y estamos orgullosos de lo que hemos hecho y bueno deberían de estarlo todos porque la verdad es que los juegos que han mostrado aquí son muy buenos muchas gracias muchas gracias por la parte que me toca y también por no haber mencionado la palabra del por donde creo que es innecesario y queda aquí el papelito mágico que hay un papel un cheque de 250 euros para el mejor videojuego de este año segunda edición y esperamos que no última además espero que el año que viene volváis a participar los que ya sabéis para que le deis como dicen ellos a los novatos y les pongan las pilas y bien sin más dilación el jurado de este concurso ha decidido fallar que de los 16 videojuegos presentados a concurso incluso dos de ellos presentados de forma internacional con participantes de fuera de España como es lógico ya me parezco a Bush cuando dijo que casi todo lo que importamos viene de fuera bien el mejor videojuego de los 16 según el jurado es Super Retro Robot Rampage de Vortex Bueno pues la verdad es que la competición era bastante la competencia era bastante impresionante no sabía o sea yo pensaba que ya que no pero parece que sí a nosotros nos encantaba nuestro juego parece que alguien más y bueno ninguno de nosotros no lo esperábamos porque cuando acabamos de ver los juegos que había enseñado ni de coña hemos ganado pero bueno estábamos muy contentos y nada la verdad es que no sé qué decir pues nada espero que os haya gustado todos los juegos nuestros el vuestro los 16 que han presentado y nada y seguramente ya que hemos ganado nos presentaremos el año que viene a ver si hay suerte bueno muchas gracias bien enhorabuena a los ganadores la decisión del jurado obviamente ha sido muy difícil porque los 16 juegos eran buenos hay juegos que no estaban nominados y que también estaban a la altura y bien espero que el año que viene todos podáis volver a participar con los conocimientos que ya tenéis y que el año que viene vuestros juegos sean aún mejores los premios sean mucho mejores y podáis ganar mucho más dinero fama felicidad amstras cpcs y muchas cosas damos por cerrado el concurso y espero que no sea ni el primero ni el último de los juegos que hagáis hasta la próxima gracias aplausos Gracias.